Al oficializar la candidatura de Carlos Herrera como abanderado de la Alianza Equipo por Michoacán, dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno enfatizó que Moreno es un ave de paso. Y a él hoy le decimos y le reiteramos que aquí está el PRI, que cuenta con el PRI y que con el PRIismo va a ganar. Carlos Herrera será el próximo gobernador del gran estado de Michoacán. Alejandro Moreno se declaró orgulloso del PRIismo generoso ese que entendió los tiempos, de que solo unidos en la Alianza se puede construir los escenarios para hacer frente a los errores de Morena, a quien enfrentará el próximo 6 de junio. Este fracaso total de Morena en resultados y en soluciones, hoy en México se mueren prácticamente casi 2.000 mexicanos. Se muere un mexicano por minuto. Y hay un gobierno insensible e irresponsable que no le cumple a los mexicanos. Que si bien Morena no fue quien causó la pandemia, Morena sí es el responsable de atender al pueblo mexicano. Morena es una tragedia para México. Morena es una desgracia para México. Morena está destruyendo las instituciones. Con imágenes, Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin.